Aquí están don Antonio Andere y Sonia Larcón, también cronistas muy destacados del arte de ficciana, o ¿cómo le llaman? Sí, tiene un nombre, porque aparece en las reseñas de los primeros Juegos Olímpicos griegos. El box, el pujilato que le decían entonces. Bueno, oigamos. ¿Cómo están las nuevas generaciones de cronistas deportivos para radio y televisión y prensa en México, Jorge Sonia Larcón? Para mí tienen todo el horizonte enfrente, porque ahora cuentan con unos medios, recordarás ahí en los principios, tanto de la radio como de la televisión, pues no había muchos recursos. Ahora tienen todos los medios, incluso computadoras y sistemas para informarse. Pero hay una gran madera. Lo digo por mis compañeros en televisión. Toño de Valdés, el chamaco que se dedica ahora a los toros, que es muy bien, que estuvo conmigo en los Juegos de la Amistad. Beto, ¿no? Murrieta. Beto Murrieta, el joven Murrieta, Pepe Segarra. ¿Para qué hago una enumeración si puedo incurrir en ausencias? Pero todos ellos son verdaderamente una mata de la que están saliendo frutos excelentes. Don Antonio Andere, ¿y están resultando mejores que ustedes? Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué? Pues no sé, están mejor preparados, tienen quizá, quizá sea las facilidades con que se cuenta hoy en día para estar más enterados de todo lo que ocurre, ¿no? No solamente en el país, sino en el mundo entero, pero tienen mejor información de la que disponíamos nosotros en aquel tiempo. Yo noto una diferencia básica, la emotividad. Bueno, pues eso ya. Ustedes tienen muchísimo más, más que llena, más que satisface, más que agranda las ilusiones y que ayuda a convivir todos juntos en torno a una cancha, un ring, un estadio deportivo. Bueno, pues es problema de sensibilidad nada más. Y la sensibilidad, pues yo creo que difícilmente se adquiere, ¿verdad? Con la sensibilidad se nace, yo creo. Esa es la cosa. Pero, 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 pero eso no quiere decir que no haya gente con igual o mejor o mayor sensibilidad que nosotros. Yo estoy absolutamente convencido de que actualmente y en términos generales, la crónica, la información y lo que es crónica y comentarios deportivos son superiores a los del tiempo pasado. Yo no creo. Bueno, pues nada más era para recordar sus voces y traerlas al día de hoy. Es nostalgia de la nostalgia. Bueno, porque las mujeres tienen nostalgia. Y aquí sí que siempre el pasado fue mejor. ¿Quién fue el que se le salió un día? Ganamos, Emilito. Sí, fue. Ángel Fernández. El inconsciente le llamábamos. Incluso los altos funcionarios. El inconsciente de Ángel. Sí. Porque eso parecía. Yo acabo de ver un relato del Gran Premio de México y ahí me encontré en la imagen a Alejandro Lara, que también es cronista deportivo y con el que llevé yo una amistad muy cercana cuando éramos locutores de Radio Variedades. Hace mucho que no sé de él, Alejandro Lara, se te extraña y me da mucho gusto volverte a ver, aunque sea en esa imagen, de una reseña que estaban haciendo en Canal 40 del Gran Premio de México. Entonces, ojalá que te comuniques, que me da mucho gusto recordarte y me dará más saludarte personalmente o por la línea telefónica. A ver, el arte de Fistiana, porque se acordaba dulce de otra forma de llamar al deporte olímpico griego. Pancracio. Pancracio. Pero eso era... Un mensaje, Lucía. Lucha. Lucha. Lucha grecorromana. Pan es todo y Kratos es guerra, lucha. Ah. También es de los enfrentamientos originales. Sí. Bueno. A los pastos años, ¿sí? El nombre tiene su significado, arte, forma de expresar una idea, imagen, conocimiento, algo interno, inspiración. Fist en inglés es puño. Me estaba haciendo la seña. Yo creí que me retaba Mario. A unos trancazos. No, hombre. Acabo de caerme accidentalmente. Hace mucho que no tenía un resentimiento de golpes de tal magnitud. Bueno, pues eso es fistiana. El arte de fistiana tiene como denominación y es que fist en idioma inglés es puño. Amador Díaz, de 66 años, en Cautitlanizcali. Enrique Álvarez Briones era otro cronista de Vox. Narraba muy rápido y su frase era, el oponente a la izquierda en avanzada. En Cuauhtémoc, 47 años, Jorge Alberto. El doctor Alfonso Morales es quien narraba Vox. Creo que estaba casado con Rosenda Bernal. Decían que él era el luchador tinieblas, por lo altote. Pero creo que era un mito. También hace mucho que no tengo el gusto de saludarlo al doctor. Que, sí, su aspecto era de un luchador. Pero su rostro era de un buen amigo. De 63 años de Morelia, José García. Les faltó Enrique Yañez, que también fue locutor de Vox y lucha libre. Yañez. Él era Yañez, originalmente. Pero para adecuar mejor su nombre a la publicidad, ¿lo cambió? Cuando empezó como luchador. Ya. Gabriela Martínez Almaraz, de 52 años, en Coacalco. Por favor, también pónganos un fragmento de la voz de José Antonio Cabrera y de Jorge. Jorge, se me fue su apellido. Pero salí en Canal 8 con la calaca tílica y flaca. Fue compañero mío también en Radio Éxitos, creo. Jorge Gutiérrez Zamora. Tenía apellido de poblado veracruzano. Jorge Gutiérrez Zamora. En aquellos años, había un locutor fornido, con peso, de completo. ¿Quién es su exesposo? Se llamaba Rogelio Navarro. Hace mucho que no lo veo, tal vez nos esté escuchando. Y un día trajeron unos guantes y nos los pusieron. Y ni modo de rajarnos. Rogelio Navarro, todavía recuerdo la soquetiza que nos dimos un día en una cabina de radio. Mientras otros locutores transmitían. Apostaban. Nosotros, echando guante y nos echaban porras ellos. Mientras ponían un disco, eso duraba el match. Oye, el club de la pelea de los locutores. Rogelio Navarro. Rosario Moreno. La voz de Héctor en ese entonces se le escucha igual que a la de Manelic. No sé si lo notaron. Copión. No. No. No, de ninguna manera. No se sabe que es Héctor. No sé. Sí, es. Rafael Ángulo Navarro, 83 años. Ángulo. Rafael Ángulo Navarro. No, Ángulo. Ángulo. 83 años. Nicolás Romero, Estado de México. Una pregunta. Cuando el licenciado Rogelio Navarro se peleó con Héctor, ¿quién ganó? Si llama él, constatará que fue empate. No. No. Niña.